¿Será que yo tengo la flor en ese sitio que sabéis? La verdad es que cuando estás de sacar resultado, pues sacas, ¿no? Y muchas veces no sabes cómo. Hoy ya con 1-0, pues puedes dar el partido por perdido o casi, ¿no? Ellos hacen fuertes atrás, pero mira, en la siguiente jugada hemos provocado un córner y lo hemos aprovechado.